¡Hola! ¡Muy buenos días a todos mis queridos magos! Me llamo Jebel y hoy volvemos a Magic Arena para traeros un mazo que me habíais pedido mucho y este no es otro que un mazo barato evolucionando el mazo que os dan de Soprolines, el mazo que os dan de Golgari, de Pantano y Bosque, en el que se basa en conseguir generar bastante campo y sacrificios. Como os he dicho ya varias veces en los diferentes mazos baratos que os presento, por cierto si queréis más mazos baratos os voy a poner por aquí el enlace de algunos de los que he ido subiendo hasta ahora para que tengáis más opciones simplemente por si os interesa consultarlos, aquellos de vosotros que seáis nuevos en el canal o simplemente queráis echar un vistazo a otros mazos baratos que os interesen. Lo primero que tenéis que hacer si queréis mejorar los mazos que os ofrecen directamente los mazos bicolor que os ofrecen al ganar partidas, recuerda que tenéis un total de 10, lo primero que tenéis que hacer es centrarlos porque la debilidad principal que tienen estos mazos es que no se centran, es que tienen varios planes. En el caso del mazo inicial de Soprolines que por cierto si queréis haceros este por favor conseguid primero el mazo gratis que os dan a base de conseguir victorias de Soprolines el mazo inicial porque la mayoría de cartas que vamos a usar hoy están en ese mazo. Así que no os creéis ninguna carta de este mazo sin antes comprobar que no esté ya en el mazo bicolor que os dan gratis. Aclarado esto, ¿cuál es la gran debilidad de este mazo inicial que os dan? Que se centra en dos mecánicas, una es los Soprolines y la otra es la de sacrificar, ambas mecánicas son viables, pero puestas juntas debilitan el mazo porque no tiene un plan centralizado, no tiene un plan en sí suficientemente eficiente porque intenta hacer dos cosas al mismo tiempo y algunas más y eso hace que sea vulnerable a mazos de construido que están más focalizados en planes más directos y tiene todas cartas acompañando estos planes. Por lo tanto lo primero que tenemos que hacer con todos los mazos bicolor iniciales, pero en este caso nos centraremos en este, es centrarnos en un solo plan. ¿Y en qué plan nos vamos a centrar? Pues de las dos opciones la más potente actualmente es la de Soprolines. Vale por delante que los Soprolines llegado a un nivel alto no son de lo más utilizado, no es un mal mazo, podéis escalar con él, podéis jugar con él y farmear con él bastante bien en los niveles iniciales, pero notaréis que va perdiendo fuerza conforme vayáis avanzando, pero como mazo de farmeo inicial no está mal. Es un buen mazo, es un mazo interesante, pero si queréis jugar un tokens, el tokens más potente actual, este es el Celestia, este es el Llanura y Bosque, pero esta es otra opción muy interesante, una opción tribal y que me habéis pedido, así que vamos a presentarlo. ¿Cómo mejoramos? Como os he dicho, centrando nuestro plan en Soprolines. Influencia Fúngica es una carta que ya os da un mazo inicial, sería conseguir tener dos copias, no me acuerdo ahora mismo si os dan las dos copias inicialmente, pero si no es una carta muy barata de construir. ¿Por qué es tan buena? Porque es un removal que hace menos uno menos uno, con lo cual contra criaturas de Rios era muy bien, y crear una criatura saprolin. Aquí nos basaremos en tener varios saprolines con los que inundar el campo y vencer por sus energías tribales, sus energías de tribu de hongos. Primera mejora, ponemos elfos de Llanova. Los elfos de Llanova os los ofrecen en el mazo gratis de monocolor verde y os lo ofrecen también en algunos mazos bicolor de verde, así que no tengáis problemas para juntar las cuatro copias. ¿Por qué nos va bien esto? Nos va bien por curva, porque el elfo de Llanova es una criatura que entra en early, ofreciéndonos mejor recorrido de curva, que es lo que buscamos aquí. Uno de los grandes problemas de los saprolines es no poder llenar el campo a tiempo antes de que tenga al rival maneras de limpiarlo. Estoy pensando en G-Sky, estoy pensando en cuando juegas contra Mono Red, el tresco que entra haciendo un punto de daño. El elfo de Llanova os ayuda a tener vuestros saprolines más caros y vuestras cartas de crear saprolines más rápido e inundar el campo con más eficiencia. De aquí que lo incluyamos. Ofrenda Cruel es un removal excelente. Da-2-2, con lo cual os sirve para lidiar en R contra el rival y os permite estimularlo, sacrificando una criatura, lo que quitará es-5-5 en lugar de-2-2, pudiendo lidiar contra criaturas de midrange muy interesantes. Es de las pocas mecánicas de sacrificar que mantendremos del mazo inicial, porque es realmente una mecánica de removal muy buena. Primera mejora, migración de saproline. Bueno, segunda mejora, sin contaros el Fos de Llanova. Migración de saprolines, tenéis que aumentar las copias. Esta es una de las cartas claves del mazo que hace que funcione. ¿Por qué? Porque simplemente os genera hongos, que es todo lo que buscáis hacer aquí. Creará a nivel básico dos hongos 1-1. Si os estimuláis, es decir, si pagáis 6 en total, 4 más los dos que cueste inicialmente, creéis 4. O sea, va bien tanto en midrange como en early. Talido Corona de esporas. Fundamental. Una de las pocas cartas que os incluyo aquí, que no vienen directamente en ningún mazo, que tendréis que craftear si queréis utilizarla. Pero os lo recomiendo encarecidamente si queréis jugar esta tribu. Sin Talido Corona de esporas, no juguéis saprolines porque se puede hacer, pero el potencial del mazo queda muy comprometido. Por dos, es una criatura 2-2 que hace que los demás hongos de saprolines ganen más 1-1-1. Con lo cual, todo vuestro ejército se vuelve de golpe más potente, sobre todo por el valor de vida, y evita los removals que os pueden hacer un destrozo, los removals que entran haciendo un área de 1 a todo. Es verdad que vuestros saprolines no sean tan fuertes igualmente como para sobrevivir a cosas como el clarín, pero es un primer paso para hacer que todo vuestro ejército sea más consistente, tanto en ataque como en defensa. Con lo cual, 4 copias directamente, si queréis jugar saprolines os lo recomiendo, mínimo de 3 copias, no juguéis con 2 copias, es una carta central. Si queréis jugar saprolines, esta es vuestra primera opción de creación, la primera carta en la que tenéis que invertir. Talido Protelúgubre. Aquí os ofrecen 3 copias directamente del mazo inicial, si no estoy mal, como mínimo 2. Nosotros lo jugamos con 4. No es obligatorio, así como os digo que el Talido Corona lo construéis, el Talido Protelúgubre va bien, pero no es imprescindible. Podéis sustituirlo por otro poniendo un removal o poniendo otra criatura midrange, mientras tanto. O simplemente poniendo algún otro saproline que no sea de tanta calidad. Cuando muere, nos da un 1-1-1 y de base es una 3-2, así que realmente compensa bastante. Sobre todo por el hecho de dejaros un token cuando os lo bloquean o se lo carguen. Sapropastor de Yavimana. Aquí tenemos 3 copias de esta criatura por 3-1-2-2, que cuando entra crea un token. También con la mentalidad de esta ambos, el Talido y el Sapropastor, de generar ejército mientras entran y poder beneficiarse de ser muchos hongos al mismo tiempo. Pies de fango, el Polizón. Uno de las mecánicas, digamos, de finisher indirecto de nuestro mazo. Siempre que un saproline que controlemos muera, el Polizón hace un punto de daño a cada oponente y tú ganas una vida. Y por 4 vas creando saprolines verdes, con lo cual a partir de cierto nivel de maná conseguiréis ir creando saprolines y a base de que mueran, de simplemente utilizarlos para bloquear, de simplemente atacar con todos y obligar al rival a bloquear. Esto ofrece una forma de ir generando daño directamente al rival. Es uno de nuestros combos de victoria. Con un par de copias es suficiente, podéis jugar con 3 si lo tenéis en lugar de uno de los Talidos o el Sapropastor. Talido Omnívoro. Como veis aquí, la clave es ir mejorando los hongos que ya tenemos en el mazo inicial y añadir algunas pocas cosas de calidad, como... Ya lo he dicho 50 veces, como el Corona, que es de las claves. El Omnívoro por 4 es una carta muy interesante. Es una 3-3 que, pagando 1, si sacrificas una criatura, gana más 2-2. Con lo cual, a campo lleno, si empecéis a sacrificar saprolines lo podéis volver enorme, evitando que se lo carguen y sobre todo convirtiéndolo en una fuerza de ataque muy buena. ¿Qué tiene de bueno? Que además, si lo que sacrificas son saprolines, estás ganando vidas. Y tenemos un montón de cosas que crean saprolines débiles, pudiendo convertir esta criatura en una de estas criaturas de la victoria. Una de nuestras claves. Enjambra de esporas. Básicamente creas 3 criaturas de fichas saprolines verde. Lo he dicho, necesitamos llenar campo, que se ayuden entre ellos, porque a campo lleno tendremos un ejercicio muy difícil de detener. Dryada Brote tierno. También una de las primeras cartas que tenéis que invertir si queréis jugar saprolines. Os dan una sola copia, aquí jugamos ya con 2. La considero bastante imprescindible. Al principio podéis jugar con una, podéis, y el mazo os servirá, pero a más copias de esto pongáis, más fácil es que el mazo os funcione realmente bien a todos los niveles y para conseguir vuestros objetivos. Carta clave aquí, por 5, es una 2-2 que cada turno, al comienzo de cada mantenimiento, crea un saproline 1-1. Y hace que los saprolines que controlemos ganen más 2-2 mientras tengamos la bendición de la ciudad. Es decir, mientras habíamos conseguido 10 permanentes. Esto es muy fácil de conseguir en el turno en el que entra. ¿Por qué? Porque permanentes son las tierras, son los saprolines, son todo. Con lo cual, si empezamos a crear tokens de saprolines, tendremos 10 muy fácilmente, tendremos la bendición de la ciudad, y esto entrará ya ascendido. Con lo cual, los saprolines ganarán más 2-2 y se convertirán en criaturas enormes, que el rival difícilmente va a poder parar. Si tenemos una driada y tenemos el tálido, ya no se los puede cargar ni siquiera con el clarín, ya que tendrán 4-4 de vida los tokens on-go. Muy muy buena, además te va creando el ejército de saprolines del sol. Es bastante vulnerable, pero es realmente eficiente, y por eso os recomiendo tener dos copias si queréis evolucionar el mazo. Este debería ser vuestra primera evolución después del... de realmente evolución indispensable después del tálido. Y cerramos con tirano masacrador. Una carta de todos tenéis gratis porque os la dan en uno de los mazos bicolor, así que la podéis incluir. Esto es básicamente para finalizar. No es mecánica de hongos, pero aquí os servirá simplemente porque de por sí es muy, muy, muy bueno, y porque contra control es la manera de ganar que tenéis. Así que, recomendadísimo incluir un tirano que además lo tenéis gratis con uno de los mazos que os dan bicolor. Así que no será difícil tener todos una copia para incluirlo. Esta combinación, con 9 pantanos, 11 bosques, 4 cementerios boscosos y una tumba de cubierta de hierbas, cuando no tengáis las tierras doradas podéis jugar con las otras y os darán el apaño. Y este es el mazo, la primera evolución del mazo barato. Como veis es básicamente poner más copias, incluir un par o 3 de cartas clave, como son los elfos que no vienen a priori, como sería el coronas o como sería el aumento de la triada o el tirano. Aunque, de aquí, si tenéis que empezar por algo, directos a por el talido de corona de Spores porque es lo fundamental de esta evolución para que el mazo dé este primer salto de calidad que os permita competir bien en los niveles iniciales. Vamos a echar un par de partidas con este mazo, o una, dependiendo de lo que se alargue. Os muestro cómo funciona y después os muestro otra pequeña vuelta de la tuerca con la que podéis evolucionarlo y llevarlo a un nivel competitivo mayor. A ver qué tal va. Uy, mano inicial bastante cargada. El Januar es la buena noticia aquí y la duplicidad de mana. Conservaremos esto. Vamos a tardar en poder sacarlo, pero con ayuda del Januar quizá podamos hacerlo. Entramos, obviamente, con bosque. Elfo de Januar. Y a seguir. Vale, debe ser la Burn. Al menos de Rektor la más potente actualmente es la típica Burn. Vamos con el talido. Nos interesa empezar a generar. La verdad es que hemos salido bien en curva. A ver si no se carga ni al talido ni sobre todo al Elfo de Januar. No parece. Esperemos un poco. Vamos a combatir con ambos. A ver qué decide hacer. Aunque de hecho... Solo con este. Creo que me deje tranquilito el Januar. Por el momento. Y vamos con el talido. Bien, buena consecución de turnos aquí. Dos de los hongos más fuertes de midrange de nuestro mazo. A ver si somos capaces de... De conseguir aquí alguno de los reforzadores. Pronto. O el generador de tokens que nos vendría muy bien para basilarlo. El seki tiene que empezar a gastarse conjuros instantáneos. Perfecto porque tampoco... Pese a que son buenas criaturas. Tampoco son la paracea. Aquí podríamos tirar del enjambre. La verdad es que es buena idea. Sobre todo para tener material sacrificable para este señor. Sí, creo que no se nos queda mal. Lo vamos a hacer directamente por si... Le tiro aquí algún hechizo. Y tengo ya que intentar sacrificar cosas. Como el elfo. Factor de riesgo. Resolvemos. No le voy a dar recursos. Vamos a comer daño. No hay tanto problema aquí. Combatiremos con todo. Absolutamente. No voy aquí a sacrificar nada con el talido. No hace falta. Hemos generado un campo bastante impresionante. Es el que tiene que lidiar con... Con todos nuestros recursos. Y aunque ahora tiene un fénix. Tenemos material de sobra. Perfecto. Fénix era de casi lo mejor que podía tirar. Pero nosotros aquí tendremos tirano. Lo más fácil es que bloquee al talido. Podemos hacer que sobreviva sacrificando un sabrolin. Y además, cuánto daño podríamos llegar a pasar. Tendo en cuenta que sacrifica el talido. Serían 3, 4, 5. 5. Bueno, suficiente. Sí. Vamos a combatir con todo excepto el elfo que necesitamos para el tirano. Supongo que bloquearán al talido. Se lo hace incluso. Creo que dejaré que lo bloquee. Porque quiero tirar el tirano en el siguiente turno. Vale, perfecto. Ya bloqueé directamente este sabiendo que lo podemos buffar. Y eso se nos queda muy bien porque a todo el mana girado. Va a haber perdido esta criatura. Resolvemos. Podemos tirar tirano masacrador que no va a poder con él. Y en principio... Con esto nos lanzamos con la victoria. Ya que contra el tirano no va a poder hacer prácticamente nada. Aquí va a sacar el elemental pero está muy lejos de poder matarnos. Y tiene que lidiar contra un montón de cosas. Campo lleno de tokens. Uno de nuestros finishers. En principio esto va a ser GG. Infernal del Averno. Interesante. Al comienzo de cada paso final. Si el Infernal del Averno atacó o bloqueó este turno. Su propietario lo baraja en su ludica. Aún así tenemos demasiados efectivos. Atacamos con todo. Y no debería poder impedir el letal de ninguna forma. Solo pasando los tokens. Aunque ahora tuviera un choque para alguna cosa de estas. Y bloquear al tálido y tal. Seguimos pasando suficiente daño. Podemos sacrificar para que el tálido sobreviviera. Pero si después tuviera... Bueno, como máximo que puede tener. Un choque. Si. Podemos hacer que sobreviva. Así que aplicamos unos tokens. Y GG. De todas formas esto tiene que enrollar y pasa... Demasiado daño por todos lados. Así que GG. Bien. Lo hacemos con la versión... Semi-budget. Nos cargamos a la Wurm. Que actualmente se está poniendo de moda. Pese a que... No es un mazo aún estabilizado. Fuego Shibano no es ningún problema. Seguimos pasando suficiente daño por el enrollar. Y GG. Bien. Primera partida superada con el mazo económico. A ver cuánto ha durado. Déjame un segundo. Vale. Echaremos otra más y después os enseño cómo evolucionarlo. Vale. Aquí tenemos demasiado mana. Aunque turno 2, turno 3, turno 4... Conservamos. No es una mano ideal pero no es una mala mano tampoco. Sería mucho mejor obviamente con un mana menos aquí y algunas otras opciones. Bueno. Aquí ha mejorado muchísimo la mano. Vamos a empezar con la migración. No tengáis miedo de gastarlo a tiempo porque obviamente es mejor estimularlo y sacarlos a la cantidad máxima de tokens. Pero... Rack 2, curiosamente, otra vez. Es lo mismo, no me acuerdo. En fin. Aquí tenemos la opción de tirar directamente el tálido. Pero como lo que me gustaría es que él tuviera que gastar instantáneos antes. Porque no creo que le caiga un choque directamente a nuestro pobre tálido de esporas. Vamos a jugarlo un poco más prudentes. Él aquí no puede tirar el trasgo porque no tiene 3 rojos. Arpía voraz. Curioso. Cada vez que sacrifico a una criatura pagando 1, pon un contador más 1 más 1 sobre la arpía voraz. Aquí sí que lo vamos a jugar con... Con tálido de esporas. Ya lo que quiero poder pasar con cualquier cosa. Ya que... Quiero ejercer presión aquí. No creo que vaya a bloquear. Supongo que aquí va a tirar después algún choque o alguna cosa. Pero con todo el mana girado aquí va a comer demasiado daño. Así que valía la pena... Poder aplicar esto. Estamos en riesgo de que nos tire un trasgo en la cara. Por lo tanto, creo que voy a esperar un poco más a la migración de saprolines. A ver qué gasta. Porque si ahora, por ejemplo, pone un mana rojo. Tira trasgo y tira choque y le cae perfecto para detenernos prácticamente todo. Tira choque y tira trasgo, perdón. De momento ya tiene los tres rojos. Estamos, como veis, conteniendo mano. Básicamente porque un buen removal nos destruye aquí. Supongo que va a sacrificar al tálido de alguna forma. Ya que ahora lo he cogido para atacar. Supongo que con arpía de voraz simplemente lo va a sacrificar. Correcto. Más uno, más uno. Seguimos teniendo un montón de tokens. Y aquí creo que simplemente vamos a ganar por número. Aunque el tálido se nos queda mejor, sinceramente. Se pegamos, pasamos tres de daño. Lo dejamos muy presionado. Podemos generar hasta cuatro tokens. Y contando que obviamente va a bloquear al sabropastor. Son tres tokens para el siguiente. Y cuatro. Así que si no tira trasgo, ganaríamos. Problema que si tira trasgo y nos limpia... No podríamos ganar. Vamos a combatir. De todos modos vamos a arriesgarnos. No podríamos pagarlo. He calculado mal. Son dos. Cuatro, disculpad. Había calculado el estímulo, pero nos falta un mana aún para poder hacerlo. Así que no hay más opción. Tálido. Desculpad aquí. No sé por qué había calculado que tenemos un mana más y no lo tenemos, obviamente. Bien. Seguimos teniendo abiertas alguna opción de letal dependiendo de nuestro robo. Sobre todo si es algo que bufla a nuestro saprolines. Y una carta bastante poderosa. Aunque entiendo que aquí le iba a tirar... Exacto. Algo para aplicar remual. Bien. Aquí se ha cubierto razonablemente bien. Ahora sí podemos estimular. Y eso es lo que vamos a hacer. Y creo que simplemente no atacaremos. Esperaremos. Porque aquí sacaría un bloqueo eficiente. Bloqueo que nos podemos ahorrar con ofrenda cruel llegado al caso. Seguimos estando en peligro de trasgo. Pero llegados a este punto necesitamos poder... Triple arpía. Uf. Tirano. Tirano es muy interesante. No tiene mana para sacrificarlos. Así que ahora perdería los dos trasgos. No tendría material de sacrificar para las arpías. Pero de aquí como máximo podrían salir... Uno bloqueado. Dos bloqueados. Serían cinco... Cuatro... Tres daños como mucho. Así que... Nuestra opción es Tirano. Que no podrá lidiar contra él. Y no atacaremos. Él no puede lidiar a priori contra el Tirano. Tiene que hacerlo con criaturas. Y sí. Así que el Tirano simplemente se va a cargar todo su campo para que nuestros Apolines lo ganen. Bueno. Aquí ha generado mucho token. Él también. Bastante igualados en campo. Con el comandante de tiradores no debería poder seleccionar al Tirano. Por su antimaleficio. Pero sí que puede... Ir sacrificando para que las arpías crezcan. No sé si va a hacerlo. Me extrañaría. El Foyle Anowar no nos sirve aquí. Si aquí atacamos con todo, él se ve obligado a cinco tokens contra uno de nuestros siete. A dos y pasaría a uno un montón de daño en función de sus bloqueos. Así que sí. Creo que atacaremos con todo. Y aplicaremos ofrenda cruel a algunos de sus bloqueadores. Para evitar que nos mate el Tirano. En caso de que haga un multibloqueo. Si ahora quiere sacrificar con una de las arpías menores... Vale, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Vale, bloqueé para asegurar que no vamos a hacer letal. El orden de los bloqueadores. Vamos a hacer esto. Son dos, tres, cuatro, cinco y seis de daño justos para matar a nuestro Tirano. Lo haremos así. Pero vamos a utilizar ofrenda cruel para quitarle uno de los bloqueadores. Concretamente una arpía. Dado que aquí igualmente... Si lo que le queda aquí es un choque... Que es prácticamente una de las pocas cosas que podría tirar. Sigue pasando el daño. Correcto. Y con esto le limpiamos el campo. Y nuestro Tirano sobrevive. Y lo tiene muy, muy complicado. Aunque ahora saque el trasgo, que es de lo mejor que podría sacar en los limpi campo. El Tirano no debería tener forma de pararlo. Esqueleto no es un problema. Y ahora es sorprendentemente bueno en la medida en que... En que quizá podría llegar a conseguir evitar el letal si no tuviéramos tantas piezas. Pero aquí simplemente tenemos suficiente para matarlo. Haga los bloqueos que haga. Así que... GG. Una partida muy interesante contra la... La Rack 2 menos vista. La Rack 2 de... De trasgos y sacrificios. Muy interesante este mazo. Os lo traeré también pronto al canal. En fin. Creo que queda mostrado el mazo barato de... De esa Prolinis. Vamos a upgradearlo un poquito más. Para darle otra pequeña vuelta de tuerca. Y elevarlo a un nivel competitivo mayor. Vamos allá. Bien. Y nos encontramos ahora con la propuesta que yo os hago de mazo ya muy evolucionado de Saprolinis. Con cartas ya bastante caras. Y que sería prácticamente el más potente que actualmente podéis hacer de Saprolinis. Como os digo no es un mazo top. Pero os puede servir para escalar y compite bien contra muchos mazos. Así que si os interesa realmente el arquetipo. Si os gusta el tema tokens. Funciona igual que las partidas que acabáis de ver. Solo creo que con mejores opciones de late. Esta sería mi recomendación que espero que os sirva y que os guste. Vamos allá. Reducimos inflexión fúngica. Simplemente porque aquí tenemos mejores instrumentos de late. Con lo cual no necesitamos una agresión tan grande en early de control de campo. Y lo reducimos en favor de otras cosas que ahora veréis. El Fallen of War también bajamos uno. Primera cosa que incluimos. Hay uno sangre de Arguel. ¿Por qué hay uno sangre de Arguel? Porque como hemos visto en las partidas. Este mazo consume cartas bastante. Entonces. Como lo que queremos es el control de campo. Nos interesa robar cartas para conseguirlo. Para conseguir rápido los Saprolinis claves que nos hagan vencer. O que nos hagan llenar el campo. Esto nos ofrece una forma eficiente de conseguirlo. Ya que pagando dos vidas y dos de maná robamos una carta siempre. Si nos quedan cinco o menos de vida. Podemos transformarlo en una tierra originaria muy interesante. Que lo que hace es que cada vez que sacrificamos una criatura. Ganamos una cantidad de vidas igual a la resistencia de la criatura sacrificada. Pero básicamente lo querremos como motor de robo de early. Hay otras formas de conseguir robo en early. Pero esta en una combinación que utilice negro. Es de las más eficientes. Y por lo tanto creo que es una mejora muy razonable en este tipo de mazos. Sobre todo porque el tema de sacrificar aquí os compensa bastante. Ofrenda Cruel. Reducimos las copias. Mientras no tengáis el ayuno perfectamente podéis jugar con una infección fúngica más. O una ofrenda cruel más. Canción de Freya Ice. Dos copias. Perfectamente podréis jugar con cuatro. Pero con dos es suficiente para ya hacer una evolución competitiva interesante. Una saga de las mejores junto probablemente con... Con Estrella y Benalita. Por dos. ¿Qué hace? Hace que cuando giramos las criaturas nos den maná de cualquier color. En un mazo que puede llenar el campo tantísimo. Eso quiere decir un montón de maná para tirar vuestras criaturas más caras. Esos son sus dos primeras fases. Recordad que es una saga y cada turno va haciendo un efecto diferente hasta el tercero. En el tercero pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlemos. Y esas criaturas ganan la habilidad de vigilancia. Arrollar. Indestructible. Hasta el final del turno. Con lo que vuestros tokens que en principio son débiles se van a volver más potentes. Y se van a volver prácticamente imparables para hacer un embate muy fuerte con el que ganar. Con lo que Canción de Frayais nos ofrece una combinación de victorias diferente. Que es de las primeras que yo me haría si quisiera llevar el mazo al siguiente nivel. El primer mazo que os he presentado. Migración de Saproline. Simplemente con las cuatro copias. Está ha ido con las cuatro copias. El Brotelugube también. En este caso solo con tres. Sapropastor con tres. Aquí prescindimos de uno de los que más me gustan. Y que podéis mantener mientras tengáis el... Mientras no tengáis los recambios. Pero que teníamos que sacrificar simplemente porque no nos entraba suficientemente bien en curva para lo que buscábamos aquí. Mientras mantenemos el pies de fango porque nos ofrece una solución de early. Hemos perdido aquí... Creo que no es ese rollo o hongo. Diría que es lo mismo. Perdemos el Tali de Omnibor. El Tali de Omnibor es magnífico. Es una combinación de victoria de campo muy potente. Pero aquí buscamos jugar puramente con los números. Y el resto de Saprolines nos ofrecían todos ellos números. Nos ofrecían números de campo. Nos ofrecían tokens. Y este no lo hacía. Aunque funcione muy bien con ellos. Esto ya va a gustos. Pero a mi parecer sería el corte que yo haría. Es muy bueno. Si lo mantenéis tampoco se arrependeréis. Es el corte que haría en favor de otras cosas como... La entrada de la canción de Friday Eyes por ejemplo. Porque otra opción sería quitarnos... Los removals. Pero en el metademe en el que estamos son necesarios. Si queréis poder pasar bloqueadores en Ernie. En cambio sí que mantenemos el pies de fango del polizón. Porque él nos puede crear tokens. Y nos ofrece una condición de victoria adicional. También lo hace este. Pero no nos ofrece tokens. En Hammer de Esporas mantenemos las copias. Triada. Brote tierno. Porque como hemos dicho es una condición de victoria fundamental. Aumentamos una copia aquí. De ahí que el mazo sea un poco más caro. Con esto ya nos debería funcionar muy bien. Otra copia de tirano masacrador por el metagame en el que estamos. En que hay bastante control. Y esta es una de las formas de ganar que tenéis. Y además pudiendo tener el ayuno en este caso sería más fácil de robar. En el caso de que os veáis apurados y os hayan limpiado el campo. Esto os ofrece un recurso con el que ganar. Cuando ya se hayan limpiado el campo. Solo inmortal. Muy cara pero realmente funcional aquí. Los jugadores no pueden activar las habilidades de lealtad de los planeswalkers. También una concesión a jugar contra control. Si el control habitualmente. Prácticamente todo el control potente actual. Utiliza planeswalkers. Sobre todo el Teferi. Como condición de victoria. También el Ral, etc. Pero los planeswalkers están en la orden del 10 si jugáis contra control. Esto permite. Que no puedan activar sus habilidades. Te permite robar dos cartas. Porque al comienzo de tu paso adicional robarás una carta. Te cuesta un punto menos lanzar los hechizos. Con lo cual llenar el campo es más fácil. Y sobre todo. Para un mazo tipo tokens. Las criaturas que encontráos obtienen más uno o más uno. Con lo cual os ofrece todo lo que necesitáis. Para enfrentaros al control. Y para conseguir que vuestro campo dé un paso adicional. Más recursos de mano. Más potencia en el campo. Etcétera. Con lo cual es una adición bastante interesante. Aquí como jugamos más a verde. Hemos quitado un poco más de pantalón aumentando el bosque. Para que sea fácil sacarlo. Y con esto ya tendremos una evolución muy potente. Otra forma de jugarlo sería. Ir a full copias. Cuatro adriadas. Por ejemplo un par de soles inmortales. Podríamos prescindir del tirano de masacrador. Y jugarlo como sideboard. En el caso que juguéis contra control. Esta sería una opción. Podríamos tirano de masacrador y sol inmortal. Ponernos en el sideboard. Aunque a mí me gusta jugarlo. En este estilo. Por el tipo de mazos que me encuentro. Y aumentar su competitividad y su concentración de recursos. Aumentando el enjambres poras. Cuatro copias brote tierno. De aquí también podéis poner cuatro copias hasta aumentar. Pero sobre todo aumentando cuatro copias de la canción de Freya Eyes. Porque os ofrece la experiencia full 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 token. Solo a agro puro. Llenar campo y reventar con los tokens. Pero eso obviamente a costa de tener menos led con el tirano. Y menos opciones contra control. Quitando tirano. Cortando sol inmortal. Etcétera. Es otra forma de jugarlo. Pero a mí esta es la que me parece más versátil actualmente. Y con la que se podría escalar mejor. Y nada. Espero que os guste. Vamos a presentar este mazo. Como veis es bastante más caro. Porque el sol inmortal obviamente es una mítica. El tirano de masacrador es una mítica. Una copia más de Adriada es una dorada más. El ayuno es una dorada más. Y canción de Freya Eyes obviamente no son cartas baratas de conseguir. Pero en este caso son todas ellas cartas que os dan un punto adicional para competir contra más cosas. Contra más tipos de mazos. Y sobre todo podéis rendir bien durante más turnos de la partida. Porque lo que le pasa a este tipo de mazos tokens es que si los limpian se acabó la partida. En este caso tenemos un poco más de recursos para asegurar que se os limpian. Quizá podéis rellenar una segunda vez. Quizá podéis sacar un tirano que os permita estabilizar mesa. O simplemente si rellenáis tendréis opciones de sacar un montón de cosas si sacáis después el sol inmortal por ejemplo. Así que una voltita más de tuerca al mazo. Espero que os guste. Y vamos a echar un par de partidas con él. Para finalizar y para que veáis el potencial que puede tener este mazo ya llevado a un nivel superior de coste. Vamos allá. Vale, estamos ya con el mazo full sapro. Esto es carísimo, preventivamente caro. Pero el full januar más salida de talido es buena. Así que vamos a mantener. Y de duplicidad de maná, como siempre, es buena idea. Empezamos el full januar. No creo que espere que seamos saprolinas. Obviamente es una de las opciones, pero no es la más popular hoy en día. Empece nosotros. Supondremos que es la storm, la midrange bulgaria o cualquiera de estas cosas. Bastante rotas actuales. La verdad es que no nos interesa intercambiar. Vamos simplemente con el talido, no atacaremos. Veamos que tiene. Si es la stompy, nuestra solución es el número. Es la stompy. Pues tenemos que conseguir un número rápido. Porque esto va a pasar como le dé la gana. Bien, en el próximo turno podremos tirar de driada y eso es obviamente excelente. Siempre y cuando no nos mate el folla, no marques otra opción. Esto no lo podemos bloquear de ninguna forma y tampoco sería nuestra intención al hacerlo. Pero si ahora aquí, por ejemplo, tira al fuego, al fuego, al vencedor, no molesta tanto. Si aquí hubiera tirado algo un poco más duro, ya hubiéramos tenido más problemas. Podría tirar de enjambre. Pero vamos a ir simplemente con la driada. No atacaremos. Va a ir creando saprolines. Solo hay una cosa que no podemos bloquear. Y eso va a cambiar cuando podamos ascender a la driada. Que espero que pueda ser. Pronto tenemos ocho. Con el enjambre de esporas podremos hacerlo. Aunque estamos ya casi, casi muertos. Si aquí nos tira... Galtr, ¿podría tirarnos? Por ejemplo, son cinco... No, no podría. El cacho sí. El cacho es un problema. Bien. Oh, Song of Frey Eyes. Bien, aquí nuestros tokens ya van a ser brutales. Podría tirar solo inmortal. También sería una opción muy interesante. Pero lo que nos interesa, como hemos dicho antes, son los números. Un montón de saprolines aquí para bloquear. Y Song of Frey Eyes para aplicar Finisher después. Pero ahora, lo he dicho. Tenemos que bloquear. No vamos a atacar con absolutamente nada. No nos interesa. No sacaremos ningún beneficio de ello. Y como saque a Galtr, vamos a morir. Pero bueno, como veis aquí ya tenemos... Muchísimos más instrumentos para intentar hacernos con la partida. Se carga la Song of Frey Eyes y se rinde. Bien, aquí nuestro número ya nos permitía intercambiar bien contra las Tompy. Y tenía que lidiar contra un montón de cosas. Es cierto que aún nos podía haber generado letal. Porque ha hecho mucho daño con la carta que más daño nos hace de su mazo. Que es el campeón. Porque al principio no podemos bloquear. Pero como veis nuestras soluciones de mid-game, mid-game, late son muchísimo más eficientes que en el caso de la versión más barata. Haremos un último encuentro con este mazo más encarecido. Y espero que hayáis sabido mostrar el potencial del mazo. Que hayáis sabido mostrar cómo funciona. Y sobre todo que os gusten estas versiones baratas y un poco más caras que me habéis pedido de saprolines. Vamos a por otro ensayo. Bien, último ensayo que haremos hoy con la versión cara de los saprolines. Malo que no me gusta nada. Bueno, no es que no me gusta nada. Duplicidad de tierras. Esto es interesante. Remove al herle. No es que no me guste. Simplemente es lenta. Así como antes con el Foyano War teníamos mejor resolución. En este caso no es así. Pero bueno, lo he dicho. Duplicidad de tierras es muy bueno. Mucha propuesta no está mal. Y tenemos una de las condiciones de victoria. Así que esto no mejora las carencias de la mano. Que obviamente son el early. El enjambres poras. Pero bueno, sí nos mejora los próximos turnos. Esto es una IZ. Cualquier tipo de IZ es peligroso para nosotros. Sobre todo si no nos da tiempo de desarrollar el campo. Lo normal es que él crea que somos una midrange Golgari. Que usted no tendría mejor pronóstico contra este mazo. Pero en fin. Uf, se ha quedado en caja de maná. Esto es muy bueno. Vamos con Sabropastor. Necesitamos números. Como cualquier mazo token. Así que vamos a intentar generarlos. Quizá va por él tal cual. No me extrañaría. Un choque gastado. Igualmente va a generar el token. Necesitamos mayor velocidad. Aquí. Si es el de Fénix. Empieza a sacar los Fénix. O si. Llega a tener removals. Abrir y cerrar los ojos sobre el token. No es mala opción. En la medida en que nos deja. Obviamente. Sin él. Tampoco es que sea la leche. Hubiera sido genial. Aquí disponer de un poquito más de maná. Solo un poquito más. Para tirar la Adriada con él. Simplemente con todo el maná girado. Para que no nos pueda aplicar counter ahora. Corremos el riesgo. Perfecto. Ya no corremos el riesgo. Iba a decir que la Adriada la counteré. Pero no va a hacerlo. No tiene el maná para ello. Estamos lejos aún de poder ascenderla. Y la verdad es que va a morir inmediatamente. Tal cual la tiremos. Así que. Pese a que tiene todo el maná girado. Y obviamente es una. Es algo muy bueno. Quizá deberíamos esperar. Y baitearle los removals con el piece de fango. Es que seguro va a tener solución para esto. Y además no en trascendiendo. Pero es muchísimo maná gastado. Lo único bueno es que. De tirar lo ahora es que tiene todo el maná girado. Y por lo tanto no lo contrarresta directamente. Está bien. Vamos a hacerlo simplemente por eso. Porque son 5 de maná. Y en futuros turnos os podrá contrarrestar directamente. Y obviamente nos dolerá muchísimo más. Que te contrarrestan algo que cuesta 5 de maná. Es muy doloroso. Entiendo que aquí viene el choque. El relámpago. Eso. Descarga de rayos. Siempre lo llamo relámpago por influencia del Elder Scrolls Legends. Bien. Duele. Por supuesto que duele. Pero es lo que hay. Vamos a atacar. Tal cual. Y vamos con el Pies de Fango. Que nos puede ir generando saprolinas. Tenemos el Fragia Cruel disponible. Para cargarnos prácticamente cualquier cosa de su mazo. Bien. Ya tiene más maná. Aquí se podría ir poniendo complicado. 5 de puño-pistón. Esto sí que no me lo esperaba. ¡Wow! Fuera de draft. Hace tiempo que no veo esta carta. Me lo quiero cargar. Bueno. No hace falta. Lo puedo hacer en nuestro turno simplemente debilitándole. Y dado el excelente robo que acabamos de hacer. Pues probablemente sea lo suyo. Vamos a crear más saprolinas. Obviamente. De eso va el mazo. Y a combatir. Tenemos ofrenda cruel. Que probablemente gastemos ahora. Para quitarle el único bloqueador que tiene. Perfecto. Que bloquee esto. Es lo que quería. Para poder tirar ofrenda cruel. Sin tener que sacrificar nada. Con esto simplemente ya pasamos. Vale. No tengo ni idea de qué es. Porque el círculo P. Aunque se juega en algunas versiones. No es exactamente. Lo que necesita un mazo de Izeth. A priori. Esto no lo podemos tirar. Porque es un hongo legendario. Vamos simplemente a aumentar nuestra cuota de saprolines. Yo por él con todo. No debería tener nada con lo que reaccionar aquí. Excepto. Choques y demás hechizos. Instantáneos y conjuros. Pero conjuro obviamente en su turno no puede tirarlo. Y sí, sí. En fin. Dos partidas en las que os he podido mostrar el desarrollo del mazo. En todo su potencial. Pese a que. En esta estábamos. Podríamos haber estado comprometidos. Se nos hubiera quedado tan estancado de maná en un inicio. Y dependiendo de la Izeth que fuera. La verdad es que hemos conseguido desarrollar el campo. Y una vez que hablas campo con los saprolines. Difícilmente te lo van a quitar una vez los empieces a bufar. Aquí no hemos llegado a tanto. No hemos podido bufarlos bien. Pero. De haberlo hecho. Muy pocas veces. Os podrán. Nos habrían limpiado en este caso. Y muy pocas veces podrán limpiarlos también a vosotros. Espero que os hayan gustado las evoluciones que os propongo. Del mazo de saprolines. Tanto la económica como esta ya bastante más cara. Y por mi parte nada más. Nos vemos en próximos vídeos magos. Chao, chao. Chao, chao.